La mítica bombonera, él quiso conocerla, así que lo vengo a acompañar, me pidió que lo acompañe, parece ser un fanático del fútbol, del deporte, y la verdad que anoche tuvimos un día de trabajo muy bueno, con varios convenios que firmamos, que marcan un punto de partida, una nueva relación con Francia, un país con el cual tenemos una histórica relación, pero lo que queremos es que esta relación sea de futuro, que genere oportunidades de trabajo para los argentinos, que es el gran compromiso. Hay una agenda muy amplia y esperamos que esta agenda sirva, insisto, para generar trabajo para los argentinos en esta Argentina que comience una nueva etapa y en la cual somos todos muy optimistas.